Por la verde, verde olida y el verde, verde limón. Llegaron los ojos negros, que te embrujaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. La sombra color cuchillo, que da el arco de una puerta. Codijada una mujer, en largas horas de espera. Y el cielo es azul eñil, de pincelada violenta. Y mientras la caja en el pan, de blanco la reverberá. La caja arriba y abajo, la blanca muerta pasada. Con la habana en el hombro y en la boca una azucena. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. Se acercan los ojos negros, con un hechizo de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. Ya caía atrás con furia, la mujer deseada. Y la pinta en el corazón, el hielo, el hielo de las entrañas. Las martillazos en el pecho, la van dejando a María. Las piernas se le desmayan y le amargan la saliva. Enroscándose a ella misma, el cuerpo de la culebra. Dice como se martiri, al mismo tiempo de entrega. Yo he visto los ojos negros, en una cara morena. Y si no han de ser para mí, que celos coman la tierra. Que celos coman la tierra. Que celos coman la tierra. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. Ya se van los ojos negros, arrastrando un corazón. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón. Y el verde, verde limón. Y el verde, verde limón. Y el verde, verde limón.